Gracias a todos. Un placer estar acá, Mauricio y a todos los panelistas que están acá. A mí es un placer porque yo a toda esta gente la conozco hace bastante tiempo, amigos de Mr. Rips, hace ya 20 añitos o más. Tengo 10 minutos, yo creo que lo importante va a ser tocar, yo creo que César Prado tiene un gran punto, él tocó el tema de que si algo hemos avanzado en Colombia es en la infraestructura de la demanda y desafortunadamente no hemos visto los resultados que nos gustaría, pero creo que gran trabajo se ha hecho. De hecho que no significa que no hubiéramos gastado demasiadas horas en un salón del doctor Rigobón en MIT pensando, brainstorming sobre qué podemos contarle a Colombia, decirle a Colombia, decirle a la clase política, pues para avanzar mucho más la discusión sobre la capacidad de que tengamos unos mercados muchísimo más líquidos. Germán me pidió que me enfocara en AFPs, compañías de seguros, recursos públicos, básicamente FOMPET y retail, para ver cómo podemos avanzar eso. Entonces, en 10 minutos voy a tratar de dar unos comentarios de que lo que siento yo es lo más importante desde el punto de vista de la misión, lo que encontramos, lo que discutimos, las conclusiones a las que llevamos. Una cosa muy importante que voy a decir y es una crítica que hago a muchos observadores en Colombia, que muchos observadores piensan que los fondos de pensiones deberían ser unos generadores de liquidez y eso no es cierto, la visión de la misión no es esa. El trabajo de los fondos de pensiones es maximizar la futura pensión de sus contribuyentes, ese es su trabajo, esa es su gestión, entonces no debemos comenzar a pensar que lo que necesitamos es que los fondos de pensiones comiencen a traidear todas las Mancolombias que tienen todos los días, eso no es lógico. Lo que hay que hacer es buscar opciones para optimizar, desde el capítulo de las AFPs, que me dijo Germán que enfocara mucho ahí, optimizar el manejo de esos recursos bajo una premisa fundamental, que es la que llegamos a la comisión también, que es que si algo tenemos en Colombia, en el sector privado, es un capital humano brutal, de gente que conoce muy bien cómo funcionan los mercados y pueden hacer un gran taro abajo generándole retorno a los contribuyentes en los diferentes fondos de pensiones. Razón por la cual todas las discusiones que avanzamos llegamos a la conclusión, desde el punto de vista de las AFPs, de lo que tenemos que lograr es cambiar la forma como se regula esa actividad para darle espacio a la capacidad de capital humano que tienen esas instituciones para generar el mejor retorno posible para sus contribuyentes. ¿Cómo se logra eso? Pues discutiendo una cosa que hemos discutido por muchos años en Colombia. La rentabilidad mínima. La verdad es que en la misión pensamos que eso ya cumplió su misión, era importante al principio tener esa regla, pero la verdad es que hoy en día no está generando ninguna clase de incentivo lógico. ¿Incentivo lógico para qué? Incentivo lógico para que los managers de estos fondos hagan su trabajo de la mejor forma posible para generar mucho más retorno para sus contribuyentes. Entonces, lo que nosotros decimos es básicamente hay que moverse hacia un esquema de regulación que se llame Risk Based Supervision. Hay que buscarle opciones a la regulación para hacer el seguimiento de los riesgos que tienen los diferentes portafolios atados a cuestiones como benchmarking, tracking errors, o sea, a modelos mucho más sofisticados estadísticamente hablando para poder generar retornos muy importantes. La segunda conclusión a la que llegamos también es que hay mucho espacio con la tecnología de hoy para subdividir aún más los diferentes portafolios de los diferentes contribuyentes dependiendo del perfil de cada contribuyente en el sector privado. Alberto Bernal no tiene el mismo riesgo que quizás otra persona de 45 años que tenga un trabajo diferente, así ganemos lo mismo. Quizás es mucho más lógico incluir otras formas de tecnología para tratar de encapsular esas diferentes formas de vida, esas diferentes percepciones de riesgo, esas diferentes objetivos que tienen las personas para generar unos portafolios mucho más eficientes. Y ahí nosotros sí creemos que si se da esa opción y se disminuye la forma como hay tanta correlación entre los retornos de los diferentes fondos, porque básicamente los fondos hacen cosas muy parecidas, que haya más espacio para que se ponga un poco más dinámico el mercado de aquí en adelante. Eso ayudaría de una forma muy importante. En cuanto a las aseguradoras, muy parecido a las conclusiones que… y todas las conclusiones obviamente están en el documento, ustedes las pueden leer. Pero una cosa que… ah, un dato importante antes de avanzar, y esto lo conversamos muchísimo con Hacienda, para nosotros es un factor fundamental desde el punto de vista político, desde el punto de vista de manejo de los fondos, que se haga explícito cuánto es el costo del seguro previsional en el fondo. Porque cuando todo el mundo oye que la comisión es 3%, la comisión no es 3%, gran parte de ese 3% es el seguro previsional. Y cuando la gente oye eso, estos fondos son unos ladrones y nos están robando nuestra plata cuando no tienen en cuenta la realidad de esas cuestiones, de qué hay detrás de eso. Punto sobre las aseguradoras. Y en eso me voy a enfocar en una parte que para mí es fundamental, y esto es un caballito de batalla que yo tuve dentro de la comisión, que es lo de la generación del mercado de rentas vitalicias en Colombia que no existe, en términos prácticos. Mientras sí existe en Chile, en Colombia no existe. ¿Por qué no existe? Pues porque nosotros tenemos unos jueces que les encanta inventarse cosas. Y entonces no hay posibilidad de vender contratos estandarizados de anuitis, porque el riesgo es brutal de que cualquier juez por X o Y razón le dé por recalcular esa pensión y pues hasta ahí llegó el contrato. Entonces, la conclusión de la misión, y eso es una conclusión bastante fuerte, pero no vemos otra, es que si nosotros queremos un mercado de rentas vitalicias, vamos a tener que hacerlo explícito que el que tiene que ponerle el pecho a esto es el contribuyente, porque el sector privado no se lo va a poner, perdón, el sector privado no se lo va a poner porque simplemente es imposible hacerlo. Entonces, tenemos que avanzar en una discusión políticamente difícil, pero es fundamental para lograr algo que para la misión es básico, que es que nosotros necesitamos en Colombia tener un mercado líquido de deuda privada y sin el componente de rentas vitalicias es realmente muy difícil avanzar en esa evolución de un mercado de deuda privada que sea eficiente. Esa es una conversación que tenemos que tener como país. Quedan dos minutos, me voy a enfocar en un tema por el cual siento pasión, porque es la compañía en la que trabajo yo. ¿Por qué razón es que XP Investimentos, en julio de este año, logró traer a 110 mil personas nuevas de Brasil, déjenme repetir eso, 110 mil personas nuevas de Brasil, a abrir una cuenta de brókeraje con XP para participar en el Bovespa y en el resto de las opciones de mercados de capitales que existen. En un solo mes, 110 mil. Y se logró desde el punto de vista de traer esos recursos que salieron del sector bancario al sector de brokerage por más de 8 mil millones de reales. Y ahí Colombia tiene que tener una discusión muy seria y muy de alto nivel, desde el punto de vista de gobierno, reguladores, sociedad, Congreso, sobre la participación que deben tener los asesores profesionales independientes dentro de un sistema como el que tenemos en Colombia. El modelo de XP y el modelo de la nueva compañía de BTG Pactual que está revolucionando Brasil es el mismo modelo que utilizó Charles Schwab hace 25 años en Estados Unidos y desafortunadamente no lo hemos podido repetir acá. Pero si nosotros no logramos avanzar en esas falencias que tiene la regulación para evitar esa, para dar la posibilidad a estos asesores individuales de participar y utilizar sus contactos que tienen con la sociedad en Tunja, en Tenjo, en Pasto, en donde sea, para captar recursos de los ahorradores colombianos, no vamos a lograr generar una actividad fuerte en términos de la demanda que vean nuestros mercados de capitales. Diez segundos. Alberto, échese una idea sobre Fompet. Solo una, que es el último tema que le falta. Muy buen punto. Sobre Fompet, ya Rodrigo lo tocó al principio también, tenemos que tener una discusión muy seria y esto, yo no soy un abogado, no soy un experto en eso, pero creo que sí tiene que ser por legislación, tiene que haber una ley. Nosotros tenemos que cambiar las reglas de juego que le estamos dando a los empleados públicos para el manejo de los portafolios. Fompet no hace nada por una razón muy sencilla, porque si a usted le llega a ir mal y usted tomó esa decisión, hermano, la empapelada que le meten no es chistosa. Entonces, o le damos la posibilidad a esa persona de tomar decisiones acorde como tendría una persona como Alonso Ángel para tomar en el sector privado para una decisión de un portafolio de inversiones, o lo ponemos igual o no podemos esperar que esa cantidad de recursos que están parados en los fondos públicos comiencen a participar y a generar más liquidez y más demanda dentro de los mercados. Pero, como dicen los norteamericanos, first things first, hay que arreglar el riesgo que tiene como persona el empleado que toma esas decisiones desde el punto de vista del sector público. Muchas gracias, Alberto Bernal. Gracias. 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 Gracias.